Buenas tardes, presidente, señorías. Desde el Grupo Confederal Unidas Podemos en Común Podem y en Marea vamos a apoyar esta PNL de Compromís, ya que la accesibilidad por razones de diversidad funcional es uno de los temas que hemos reivindicado desde nuestra formación. Y así lo hemos demostrado en al menos 51 preguntas escritas que hemos hecho a esta comisión en diferentes ocasiones, ya sea por incidencias ocurridas en los medios de transporte como por preguntas sobre obras e instalaciones nuevas en las que no se ha contemplado este tipo de obras para accesibilidad. Además de esta proposición o de ley, perdón, además en la proposición o de ley no se pide nada que no esté contemplado en el Real Decreto 1544 del 2007 y el hecho de que se pida asignación presupuestaria para ello es fundamental, ya que la voluntad política para resolver problemas y materializar derechos se hace a través de la asignación presupuestaria a las partidas necesarias para que se lleven a cabo. Hasta ahora, poca voluntad política ha habido para resolver los problemas de accesibilidad por razones de diversidad funcional. Si tenemos en cuenta que en el Real Decreto Legislativo 1 del 2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, se marcaban plazos para adecuar la infraestructura y material de transporte a estas necesidades. El último plazo se cierra el 4 de diciembre de este año y, a pesar de lo que diga el portavoz de fomento del PP, en muchos de los medios de transporte las obras de adecuación ni han empezado ni se les espera. Muchas gracias.